En este caso vamos a ejemplificar cómo funciona y el concepto de cada uno en base a yo mismo voy a hacer de modelo a una imagen X el principio de funcionamiento y el tipo de imagen no va a cambiar porque yo use una parte anatómica a otra parte de la anatómica voy a usar el dedo mío como imagen voy a usar el dedo mío como imagen entonces porque es más práctico también puedo usar mi cuello la arteria carótida en este caso si voy a usar el dedo mío está muy lejos de la carótida así que no vamos a usar este preset vamos a usar el preset arterial vamos a darle claridad aquí vamos a darle un acercamiento esto es manejo del ecógrafo bien Doppler color el Doppler color es cualitativo el Doppler color es cualitativo es un mapa en bidimensional de las velocidades del flujo sanguíneo aproximadas un mapa bidimensional de las velocidades del flujo sanguíneo aproximadas el Doppler color una vez que yo lo activo conlleva un ajuste de lo que llamamos ventana cuadro color o región de interés y lo que sale es un mapa por lo tanto sale el trayecto por donde corre el flujo sanguíneo el trayecto por donde corre el flujo sanguíneo en qué parte de la imagen bidimensional en la parte dentro de la región de interés por lo tanto esa región de interés es ajustable en tamaño y posición tamaño posición criterios para ajustar tamaño y posición frame rate o cuadros por segundo de la imagen ecográfica si ahora yo hago esto sacrifico resolución e temporal temporal porque hago más lento este barril si yo hago esto tengo mejor resolución temporal el color va a seguir más fiel de manera más fiel las variaciones temporales del flujo sanguíneo más rápido en ese criterio es que nos basamos para ajustar el tamaño del cuadro color en las variaciones del frame rate con respecto a este tamaño para el transductor lineal está esta función que se llama direccionar el principio de doppler establece una relación estrecha con lo que se llama ángulo de incidencia pero en el doppler color y por eso es su forma cualitativa de la imagen no hay ajuste del ángulo de incidencia sin embargo si hay dependencia del ángulo de incidencia lo que quiere decir que si yo utilizo esta forma del cuadro color y esto que estoy diciendo solo funciona para el transductor lineal entonces yo puedo tener imágenes aparentemente paradójicas como esta donde en el mismo trayecto vascular y al mismo tiempo están los dos colores que dan la información de la dirección del flujo es decir como leemos entonces esto una dirección y otra dirección cuál es el criterio de dirección del flujo sanguíneo se acerca o se aleja de la fuente de sonido en todos los ecógrafos hay un indicador que es la guía que es por donde empieza el barrido de la imagen con respecto a aquí que es la fuente de sonido es que está el criterio de se acerca o se aleja se acerca en este caso se aleja en este caso entonces aquí aparecen los dos colores y es por un problema del ángulo de incidencia pero en el doble color no hay cálculos de velocidades hay aproximaciones a velocidades porque está esta escala que es la escala de velocidades o PRF escala de velocidades o PRF si yo descongelo escala variar la escala implica variar la secuencia que dibuja el color y lo procesa para dibujar el color los pulsos de sonido que se modifican por efecto doble el PRF tiene un efecto sobre el friend rate también si yo aumento aquí reduce aquí porque el ecógrafo no puede procesar rápido esto y todo lo demás si procesa rápido esto sacrifica esta rapidez entonces tengo esta escala aquí aumente demasiado la escala para el rango de velocidades que ocurre en este vaso lo dejo de dibujar no hay sensibilidad para velocidades menores a esta esto es tentativo hasta donde yo ajusto esta escala hasta que sucede el fenómeno de aliasing que lo ven ahí voy subiendo la escala hasta que desaparece el aliasing y en el momento que desaparece el aliasing es el momento en que esa es la escala apropiada para este rango de velocidades de la sangre dentro de ese vaso entonces respecto al ángulo lo conveniente en el lineal es buscar ver como hubo un color azul que nada más que por cambiar el ángulo se desaparece y se convierte en rojo entonces ahí es donde está la dependencia del ángulo con la imagen del doppler color el otro factor que lo ven es muy sutil pero es importante esta linecita que aparece en la escala de gris que es el balance cuando yo ajusto el balance mejora la sensibilidad y la definición del doppler color sobre el modo 2D que me codifica el doppler color si codifica velocidades del flujo pero cualitativamente y codifica las que estén dentro de este rango que yo previamente ya seleccioné que es la escala OPRF aquí hay una escala negativa aquí hay una escala positiva entonces la escala negativa hay una velocidad alta y una velocidad menor la escala positiva hay una velocidad alta y una velocidad menor velocidad alta en el centro del vaso en esta dirección del flujo velocidad baja pegado al borde del vaso en esta dirección del flujo baja alta alta baja aquí un poquitico más alta y más hacia acá en el borde del vaso entonces eso es el doppler color doppler color yo no puedo decir a qué velocidad exacta va la sangre aquí pero sí puedo decir que aquí va más rápido que en el borde y que aquí va más rápido que aquí porque aquí no se alcanza la equivalencia en azul de esta escala que sería esta entonces otro detalle como ustedes ven es una velocidad que varía en el tiempo yo dejo transcurrir el tiempo y los colores se acentúan hacia las altas velocidades o no es un mapa espacio temporal de las velocidades del flujo dentro de este vaso y además tengo el trayecto anatómico del vaso eso es doppler color bien doppler power o angio power o doppler de poder que también se le dice también se le llama modo de amplitud es este entonces ¿qué tenemos aquí? vamos a hacerlo en su concepción original que es esta entonces yo tengo este mapa ahora este mapa y voy a hacer el mismo ajuste cuando vean este señalamiento es un desbalance de la imagen aquí ¿qué perdí de información? dos cosas primero ya no tengo rojo y azul ya no tengo criterio de qué se acerca y qué se aleja tengo un cambio sí tengo un cambio aquí en la coloración de la escala pero ese cambio está asociado a la concentración de glóbulos sanguíneos ahora lo que tengo es diferente tengo que aquí efectivamente hay glóbulos sanguíneos todos en movimiento pero hay una mayor concentración de glóbulos en esta parte y una menor concentración de glóbulos en esta parte el borde del vaso concentración no velocidad como ahora el ecógrafo no codifica el efecto doppler por eso mal llamado doppler de poder era mejor llamado en una etapa se le llamó modo de amplitud porque ahora el ecógrafo lo que procesa es la amplitud de los ecos que sí cambiaron por efecto doppler aquí pero este mapa no es de velocidad rápido y lento es un mapa de concentración y la concentración se codifica en términos de amplitud desde los ecos amplitud en el sonido es el grito mucha amplitud es el grito hablar en susurro es poca amplitud aquí están susurrando estos glóbulos que están pegados a la pared y gritando todos estos glóbulos hay más concentración aquí y menos concentración aquí y eso es doppler no más llamado doppler es modo de amplitud modo de amplitud pero se asocia al efecto doppler ¿por qué? porque se procesan los ecos que se generaron aquí que ya están modificados por efecto doppler en su frecuencia color doppler codifica frecuencia modo de amplitud codifica amplitud de esos ecos los que sufrieron efecto doppler y solo hay efecto doppler aquí entonces qué ventaja tiene este modo que gana sensibilidad en representar la vasculatura de un órgano si yo quiero saber una lesión un nódulo que es vascular que tiene contenido vascular aplico este método porque no depende de cuán rápido o lento se muevan los glóbulos ni depende del ángulo de incidencia depende solo de la concentración de glóbulos que se mueven es decir que me identifica glóbulos en movimiento y es lo que todo lo que yo necesito saber para saber para detectar si hay vascularización en un órgano o una lesión si ahora yo manipulo aquí el ángulo de orientación vean que el mapa no cambia significativamente como cambió en el doppler color porque no depende del ángulo de incidencia depende de la concentración de glóbulos que generaron efecto doppler en los ecos que se generaron en esos glóbulos entonces ¿por qué se usa? porque no depende de velocidades de flujo ni del ángulo de incidencia por lo tanto yo puedo obtener el cuadro el mapa vascular de una lesión o un órgano ese es el modo amplitud que es este ahora vamos al espectro o el power doppler power doppler lo mismo funciona aquí que con el color entonces el power doppler miren para interpretar la direccionalidad de los flujos miren este el dedo mío el barrido empieza aquí aquí está perdón el barrido empieza aquí la guía de este transductor está de este lado que es este pero la punta de mi dedo está de aquel lado es decir que aquí la sangre está en este sentido sabiendo que aquí está mi uña y aquí está la base de mi dedo escala negativa roja se aleja de aquí a la punta de mi dedo a la punta de mi dedo escala positiva azul se acerca de aquí azul la sangre arterial va así a la punta de mi dedo y por eso está este código de colores porque la punta de mi dedo está aquí no aquí bueno ya entendí esa parte y ya vimos la diferencia con el angio power que yo no tengo que hacer ese discernimiento porque no busca direcciones ni velocidades del flujo busca solo vascularidad vamos ahora a el PW o pulse wave pulse wave PW este es el modo cuantitativo cuantitativo si yo quiero medir algo de estos glóbulos en movimiento es con este modo se caracteriza por un volumen muestra que es ajustable en posición y tamaño criterio nunca hagan esto no tiene sentido esto pierden ustedes sensibilidad y calidad definición del modo espectral pero tampoco esto porque pierden información de otros glóbulos que se están moviendo fuera del volumen muestra lo ideal hacia el centro y en este vaso de esta manera en este vaso si fuera la carótida nos centrábamos en la zona donde están las mayores velocidades igual pasaría por ejemplo en una arteria uterina o una arteria umbilical no pasa no pasa en el ducto venoso no pasa en la cerebral donde por el calibre de esos vasos yo ajusto el volumen muestra al calibre de esos vasos posición tamaño siguiente ajuste que se le adiciona al ajuste del color es ángulo de incidencia ángulo todos los ecórafos que hacen doble tienen ángulo miren criterio de ángulo estas dos líneas paralelas al contorno del flujo que determina el color paralela al contorno del flujo que determina el color y el ecórafo me informa con qué ángulo estoy trabajando todo lo que hay que saber es qué valor de ángulo es con el que yo estoy mapeando el flujo que está en esta zona es todo lo que hay que saber una vez que ya el ecórafo sabe con qué ángulo va a contar para calcular velocidades me paso al modo espectral y ahí en el modo espectral aparece una imagen y este es el doppler pulsado o espectral este ecógrafo tiene un modo que es útil y es interesante usarlo sobre todo en perinatología ahora aquí hay otros ajustes más línea base escala e invertir invertir hay un ajuste de la rapidez de esta escala y hay un ajuste de esta escala que es el mismo PRF entonces escala si yo no tengo un criterio de la escala puede sucederme esto hay un aliasing en el espectro hasta donde muevo la escala hasta que ese aliasing en el espectro se elimine y puedo quedarme con esa escala o puedo quedarme con esta o puedo quedarme con esta o esta siempre que tengo una imagen coherente es un flujo unidireccional la dirección negativa no hay ningún espectro de flujo aquí está todo aquí arriba y aquí por ejemplo si me parece muy rápido puedo enlentecerlo generalmente criterios tres ciclos como mínimo mapeados aquí esto se llama modo duplex hay en un solo modo trabajando que es el espectro hay un modo triple que es este el modo triple baja drásticamente el flenrein pero si hay cualquier movimiento de la imagen me permite reubicar la muestra en tiempo real y tengo el espectro en tiempo real ahora yo puedo quitar el simultáneo lo que gano frame rate al ganar frame rate si yo hundo aquí con el trackball en este equipo que se llama actualizar la imagen espectral al movimiento del trackball actualizar la imagen esta al movimiento del trackball mire yo toco el trackball y él me da un tiempo real aquí pero no varían los índices térmicos y mecánicos por lo tanto los espectros del bebé yo los protejo de esta manera porque si yo uso triplex hay una variación aquí que puede ser no deseable para los efectos de protección biológica del bebé yo quito el triplex y este baja drásticamente toco aquí y él solo varía un segundo pero yo reubico mi muestra y me sale al respecto actualizar modo PD al movimiento modo PW o el movimiento del trackball y eso es un cuidado que hay que tener en los equipos que actualizan o tienen esa opción para yo activarlo para yo aprovecharme de esa función y este es el modo espectral el modo CW es muy parecido a este pero que tiene el modo CW el modo CW no tiene ni ajuste del ángulo ni ajuste del volumen muestra es una onda continua y solo me da la dirección o el cursor como si fuera el modo M en que parte del vaso yo quiero obtener ese CW que ventaja tiene el CW el CW que es continuous wave onda continua no está modificado por el PRF o escala no existe escala o PRF para el CW por lo tanto me permite una el rango de escala muy alto aquí los equipos con PW vean que tienen en modo triplex hay un límite de la escala en este ecógrafo es muy amplio ese rango muy amplio eso habla a favor de un procesador bastante fuerte porque miren él me ha dejado modificar el PRF altísimo en triplex y no perdí el espectro pero en otros equipos de menos el procesamiento esto tiene un límite mucho más bajo mucho más bajo generalmente llego a estos valores de la escala y ya no me permite aumentar más la escala en modo triple lo que implica que tengo que detener este modo y quedarme con este modo y ahí si tengo libertad de la escala en el espectro en el CW tampoco hay límite aquí en el modo triple no lo hay por eso me permite medir altos rangos de velocidades históricas en CW pero no hay ni ángulo ni volumen muestra es solo en que lado quiero con un cursor de línea continua en este ecógrafo ya me sorprendí tengo que reconocerlo como en triplex llevo a un rango altísimo de la escala aún en triplex entonces bueno si respondí a la pregunta o si no me pueden seguir preguntando y podemos seguir hablando hasta que encontremos pues la forma de entenderlo mejor eso es en esencia por lo menos mi concepto de estos modos gracias